Del 23 al 24 de octubre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Fundación Luis Michel organizarán el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos Niñez 2023, donde por medio de talleres y paneles se analizará el retroceso que se ha tenido con los derechos de las infancias. Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoció que durante y después de la pandemia estos grupos fueron de los más vulnerados. Por ello, se busca crear conciencia y estrategias con este Congreso para proteger a todas las infancias. Ahora, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas en la ONU se revisaron el avance de los objetivos del desarrollo sostenible y vemos desafortunadamente que grupos identificados plenamente como son niños y adolescentes vuelven a estar marcados. Tenemos serios retrocesos en educación, en salud, en cuestiones muy importantes que van a impactarles directamente en la ejecución de su proyecto de vida. Entonces, como sociedad, como gobierno, debemos de trabajar de manera conjunta en buscar espacios primero donde estemos el sector gobierno, el sector empresarial, el sector social, el sector académico, todos los responsables para poner a las niñas y los niños en el centro de toda política pública. El objetivo del Congreso Nacional de Derechos Humanos de la Niñez 2023 tiene como objetivo dar a conocer los avances en temas de reconocimiento y garantizar los derechos humanos de la niñez y adolescencias en el sector público y privado, social, con la finalidad de analizar los retos y desafíos presentes en su protección y garantía. Luz del Carmen Godínez destacó que en Jalisco uno de los retrocesos más marcados se ubica en el sector educativo, siendo las matemáticas y comprensión lectora las que han tenido una baja de hasta un 30%, por lo que urge buscar estrategias adecuadas para mitigarlos. Queremos generar este espacio de reflexión, de concientización y sobre todo de crear un compromiso. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca desde el espacio donde estamos en pro de los niños, creo que las cosas serían diferentes. Va a haber paneles muy importantes en este Congreso donde no solamente vamos a tener instancias a nivel internacional, va a estar el de Children, World Vision México, va a estar también tejiendo redes por la infancia, va a estar también el Centro de Deportes y Derechos Humanos, que estamos trabajando muy de la mano con ellos ahora con el evento de la FIFA, para evitar la explotación sexual y el trabajo infantil. Vamos a tener paneles donde van a estar también importantes periodistas, gente destacada en los medios de comunicación a nivel local. La modalidad es mixta y presencial en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara. El evento es totalmente gratuito y para inscribirse se puede comunicar al teléfono 3336-153892. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.